Regresamos con las noticias. Para el próximo 27 de agosto quedó reprogramada la audiencia en contra del exdirector del DAS, José Miguel Narváez, por su presunta participación en el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. La audiencia contra el exdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue reprogramada para el 27 y 28 de agosto. Es acusado de participar en el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón. La fiscalía lo acusó de ser determinador en el crimen de Garzón, pero su familia pide que sea procesado por ser coautor de los hechos. Además, denuncian que Narváez era miembro de la SAUCE. El abogado de la familia aseguró que desde la muerte del humorista en 1999 han solicitado en tres ocasiones que el crimen sea declarado como de lesa humanidad. Narváez no estuvo presente en la audiencia y envió una incapacidad por castroenteritis. Y según una denuncia del concejal Javier Palacios, la cifra de menores de edad responsables de los robos con arma de fuego en la capital va en aumento y ya llega al 10%. Los menores de edad al parecer son los responsables de cerca del 10% de los robos a mano armada en toda la ciudad y el 5% de robos al comercio. Así lo hizo saber el concejal Javier Palacio, quien pidió que se reprograme el foro de responsabilidad penal de adolescentes para analizar esta problemática. Hoy tenemos unas cifras que realmente son indignantes para la ciudad y la administración de Gustavo Petro no hace absolutamente nada para mejorar la seguridad de los bogotanos. Y es que según cifras de la misma Policía Metropolitana de Bogotá, entre enero del 2000 y mayo del 2015, los menores se han visto involucrados en 143 homicidios y 1.242 lesiones personales, además de 1.350 hurtos a comercio. Sabemos que el alcalde Gustavo Petro no les ha dado las herramientas necesarias para que la policía pueda operar, pero también necesitamos un plan de choque para reducir en estos momentos la criminalidad en las distintas localidades, a tiendas, a comercio, a pequeñas superficies y desafortunadamente o lamentablemente el aumento en los robos a vivienda en las distintas localidades. Las localidades más afectadas por este tipo de hechos son Ciudad Bolívar y Kennedy, en donde los víctimares en su mayoría son los menores de edad. Y en Noticias del Mundo, el bebé que fue encontrado por las autoridades españolas en un basurero fue dado de alta del centro médico al que fue llevado. Su madre, una mujer colombiana de 37 años, pasó su primera noche en prisión y ya aceptó que abandonó al menor en un contenedor de basura. La mujer colombiana, detenida por arrojar a su bebé a la basura en Madrid, pasó su primera noche en prisión bajo la acusación de tentativa de homicidio. Catalina, la mujer acusada de 37 años, negó los cargos en un principio, sin embargo, y ante la evidencia presentada, terminó aceptando el delito. Las razones con las que argumentó el hecho están relacionadas con su pareja sentimental, quien, según la acusada, no quería tener más hijos. La mujer ocultó su embarazo a familiares y esposo, quien se enteró de la existencia de su hijo el día que ella dio a luz. Lo lógico es que si el padre no tiene nada que ver con este asunto, pues que se haga cargo del niño junto con sus otros tres hermanos. El bebé fue dado de alta y sigue en custodia de las autoridades.